Música Hola amigos bienvenidos a mi canal, su canal La Cocina y sus recetas, gracias por estar aquí Hoy vamos a hacer un platillo facilísimo, delicioso, que nos sirve como relleno de diferentes platillos Chile rellenos, enchiladas, sopitos, gorditas, burritos, bueno, infinidad de cosas Si tu lo usas para hacer otro relleno y se te ocurre otra cosita, ponla aquí en los comentarios Con gusto lo leo, quédense, porque esta receta picadillo, ranchero, super delicioso, que creen, vamos por ella Y para hacer nuestro picadillo ranchero, delicioso, bueno, tengo aquí la carne molida, en este caso compre carne de res Puedes comprar carne mixta, res y cerdo, puedes hacerla de pollo también y todo esto ya sería al gusto Yo compre medio kilo de carne de res, tengo tres dientes de ajo, tres papas, media cebolla, dos jitomates Si son jitomates grandes, si no puedes usar tres jitomatitos También tengo chicharos, yo encontré de este chicharo, vean nada más, un chicharo fresco Ya se lo voy a mostrar porque le voy a poner chicharos porque me encanta También tengo tres zanahorias, tenemos el comino para darle ese sabor ranchero delicioso Tengo dos hojitas de laurel, sal y pimienta la necesaria, otro cuartito de cebolla Un chile seco, chile seco de este puede ser guajillo, pasilla, estos chiles secos cualquiera te sirve Queda delicioso, le da sabor y le da color, aceite va a ser el necesario Así que con estos ingredientes y estas verduras vamos a hacer picadillo ranchero Vamos a picar las verduras así bien pequeñito en cubitos, la zanahoria y la papa Y miren amigos, estos son los chicharos que yo compre, los que les mostre al inicio Y de esta manera es como yo los voy sacando, vean aquí están los chicharos super frescos Para ponerlos a nuestro picadillo, saben deliciosos estos chicharos frescos Así que lo que tenemos que hacer es nada más abrir la vainita esta Y aquí está el chicharo, así los vamos sacando Si tú los quieres cocinar así cuando te los comes, que los haces con huevo, en ensaladas Y bueno de muchas formas las puedes hacer, perfecto Pero en este caso yo los quiero de esta manera sacar nada más retirar los chicharos Porque se los voy a agregar al picadillo, pero vean que chulada Así que me voy a quedar aquí sacando todos mis chicharos super frescos, deliciosos Porque de esta manera puedes comprarlos, puedes comprar congelados o comprarlos en latita Pero aquí en mi frutería encontré estos y bueno hay que aprovechar el tiempo que los tenemos frescos No tires la tecata, es la fibra, la puedes usar, guisar con huevo, usarla para ensaladas Y aquí tenemos ya todos los ingredientes picados, la zanahoria, la papa, vean los chicheros Que chulada de chicheros frescos, ya están listos Tenemos la carne, las hojitas de laurel, todos los ingredientes ya están listos para irnos a la cazuela Aquí tenemos el sartén ya bien caliente y lo primero que vamos a agregar es la cebolla y el ajo A que logren un poquito transparentes, que queden así deliciosas Que se vaya poniendo transparente la cebolla y se vaya friendo un poquito Y la cebolla ya logró estar un poco transparente y frita Así que ahorita es el momento de agregarle nuestra carne molida Vamos a agregarle aquí la carne y vamos a desbaratar un poquito La vamos a dejar aquí con la cebollita y el ajo También le vamos a poner las dos hojitas de laurel Y le vamos a agregar un poco de salecita Y todo esto pues ya saben ustedes que es al gusto Que le vamos a ir dejando aquí a integrar muy bien todos los ingredientes A que se doren un poquito Y mientras nuestra carne alcanza ese punto doradito delicioso La vamos a cubrir un poquito y a fuego bajo la vamos a dejar Y nos vamos a ir a preparar nuestra salsa Y aquí en otro sartén ya pusimos el aceite Y vamos a empezar con la cebolla también y los ajitos Este es para la salsa amigos, para la salsa Nada más la cebolla y el ajo ahí a que se sofría un poquito Que agarre ese sabor Vamos a agregar también nuestro chinito seco ahí Para que se vaya agarrando este sabor de los doraditos Lo vamos a dejar aquí aproximadamente un minuto Y después le vamos a agregar los jitomatos Y ahora le vamos a agregar aquí el jitomatito Vean, para que agarre este sabor A mí me gusta mucho esta técnica de hacer la salsa Porque logras obtener una salsa espesa Y entonces así pues no utilizas ningún tipo de puré que viene enlatado Y esas cosas Me encanta esta salsita Tiene, cuando la vas a licuar La verdad te queda muy espesa Muy rojita, muy deliciosa Le vamos a poner aquí el comino también Le vamos a agregar un poco de sal Y le vamos a poner pimienta molida O pimienta de la otra si tienes La que uso Así que continúo dejándolo aquí otro momentito Para llevarlo pues a la licuadora Pero van a ver que le vamos a poner un poquito antes Y cuando está en este punto Le vamos a agregar En este momento le vamos a agregar Una tacita de agua Para que logre una cocción Que logre cocerse aquí nuestro chilito Y el jitomate Y entonces la salsa pues agarra más cuerpo Pero vean nada más Ya esto ya pinta chulo de por sí Y regresando a nuestra carne Ya empezó a querer dorar un poco Así que en este momento Entran las papas Y también le vamos a agregar la zanahoria Si tú le hubieras agregado O quisieras agregarle calabacita Bueno, esa la vas a agregar Casi casi al final Para que no se te desbarate Pero en este caso Aquí lo que entra Papa, zanahoria Lo vamos a dejar dorar un poquito más Y bueno Le voy a poner pimienta molida La dejo un poquito más Y ya se las muestro En este punto Le vamos a apagar A los jitomates Para dejarlos enfriar un poquito Y llevarlos a la licuadora Pero ya están listos para licuar Y aquí ya tenemos la carne Nuestro guiso Pues perfecto Para agregarle los chícharos En este momento Agregamos los chícharos Hay que mezclarlos Y miren amigos Ya tengo la salsita Que le vamos a integrar Como les comentaba Esta salsita Me encanta hacerla De esta manera Porque vean que espesita Y que deliciosa queda Vean nada más Que chulada Esta salsa La hacer esa técnica De la salsa Es muy buena Porque vean nada más La puedes usar Para una pasta también Ahí le puedes agregar orégano Y puedes hacerla De muchas formas Unas entomatadas Deliciosas Pero vean que chulada Miren nada más Que espesita Porque no quiero Caldudo este Porque es para hacer Pues diferentes platillos Ya lo verán Pero en este caso Le voy a poner un poquito más Y la tapo Ya con el puro A porrosito Se va a coser Esta cosa Deliciosa Y así es como quedó Ya el picadillo Ranchero Vean nada más Que chulada Pero quedó Súper delicioso Amigos Así que lo voy a Poner en un platón Y ya se los muestro Y así es como quedó Este picadillo Delicioso Amigos Vean nada más Que chulada Si ustedes quieren Hacer una comida Con este picadillo Ponerle un arrocito Unos frijoles refritos Perfecto Queda riquísimo En ese caso Tienes que hacerlo Más caldudito Ponerle más agua A la hora de licuarlo Y perfecto queda Pero Este te sirve De relleno De enchiladas De sopes De gorditas De burritos De tacos De quesadillas con carne De tamales De flautas Taquitos dorados Bueno amigos Es un sin fin Lo que puedes hacer Con este delicioso Picadillo ranchero Que te sirve Para diferentes Que tal unos chiles rellenos Ah Unos chiles rellenos Con esta ricura No, 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 no Ya se me antojaron Así que amigos Con esto se despide La cocina y sus recetas Gracias por estar aquí Denle like Compartan Hagan lo que quieran Pero hagan Este delicioso Picadillo ranchero Riquísimo Bye Ya te suscribiste Yo voy a hacer Unas gorditas Rellenas Con esto Amigos Pero lo necesito Probar Vean nada más Que chulada Y la verdad Del chicharo Así fresco Sabe diferente A mi lo que no me gusta De la lata Es ese sabor A conservador Que no, 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 no Así que chicharos Congelados O chicharos Así súper naturales Vamos a probar Amigos Ya me imagino No está mal No, no, no No chiles rellenos Una torta No, no, no Una enchilada Es frotada Ayúl Gracias por ver el video.